¡Suscríbete al canal! El tipo que Luis Miguel ha manejado respecto a su vida jurada es que se han recogido todo tipo de versiones en torno al paradero de su madre, de boca de allegados familiares. Una de estas, la que señala que Marcela Basteri enloqueció, teniendo que ser removida en un hospital psiquiátrico del que nunca ha podido salir. Pero si esto suena terrible, desesperanzadoras por completo resultan las hipótesis que tiñen de sangre la memoria de la madre de Luis Miguel, y peor aún, las que señala a Luis Rey, padre del cantante, como responsable de asesinarla. Dicen que la maltrataba. Cuenta que Marcela vivía en depresión a causa de su crisis matrimonial. Algunos dicen que fue secuestrada por la mafia italiana. Yago Basteri, día del cantante, radicada en Italia, sostiene la escalofriante versión de que Luis Rey, padre de Luis Miguel, la asesinó por ser ella la única con poder en los asuntos financieros de la artista. Según Adon, Luis Rey había pedido a Marcela le cediera los derechos, lo que no quiso hacer, pagando la negativa con su vida. Nadie sabe qué ocurrió en realidad, pues incluso se ha dicho que durante años Luis Miguel ha pagado a investigadores privados para encontrar a la mujer más importante de su vida, su madre. Aunque otros aseguren que nunca ha perdido contacto con ella, porque Marcela está viva en algún lugar del mundo. Lo cierto es que desde hace más de 20 años, el nombre Marcela Basteri es sinónimo de intriga, y en algunos casos está escrito en medio del desprestigio. Ejemplo de esto es la versión más reciente de su paradero, dada por una presunta tía del nombre Rosa, quien señala que murió ahogada en una alberca cuando realizaba una práctica sexual a su esposo y a una tercera persona muy importante de México. Verdad o mentira, es un misterio que a pesar de los esfuerzos de la prensa internacional, nadie ha logrado resolver. Un misterio que deja al descubierto el lado humano de un artista que sin duda daría todo, absolutamente todo lo que tiene por volver a ver a su madre.